En Steam están las rebajas de invierno, todo está a descuento. Bueno, pues mira, echadle un vistazo por si... Si os quedáis con los DLCs importantes... Si en Steam están en rebajas de invierno, ¿no? Sí. Poco tiempo de califato en Europa. En fin, voy a tirar de cabeza a ver si me acuerdo... Están todos. 3, 6, 8... 11, 14... Hay 15 también del EU4, joder. A ver si me acuerdo de memoria, ¿eh? ¿De todos? Yo creo que sí, joder, es que... ¿Sabéis lo que pasa? Que aquí hay un problema gordo de Paradox, tío, que es algo que me desquicio un poco. No sé si os pasa a vosotros igual. Porque estoy pensando, por ejemplo, en el DLC de... ¿Cuál fue? El de ResPublica, ¿vale? El de ResPublica, este que tenéis aquí... Lo interesante que metía, aparte de eventos para los Países Bajos y tal... Lo interesante que metía este DLC que te valía para todo. Y que era súper barato, valía como 5 euros. Es que podías meter el foco de poder. En plan, de ganar más poder monárquico de una categoría y menos de las otras dos. En plan, meto el foco en administrativo, gano dos puntos más de administrativo... Y pierdo uno de diplomático y de militar al mes y esas cosas. Eso lo metió este DLC y por eso era importante, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con esto? Que no sé qué DLC fue que metió eso de forma gratuita, ¿vale? Igual de gratuita, metió eso, sin más. Entonces, EU4Wiki... ResPublica... A ver cómo se llamaba esto, tío... National Focus. ¿Veis? También viene en Common Sense. Entonces, es que esto es una tocada de pelotas. Porque eso convierte a ResPublica en un DLC de mierda, ¿vale? O sea, solo valía la pena por esto. ¿Vale? Y... Pues dejó de valer la pena. Eso mismo. Ah, claro, claro, vale. Que Instant Gaming en Latinoamérica no podéis comprar. Mmm, importante. Pero bueno, no sé si podéis comprar en la web de Paradox. También tengo un enlace en la descripción. Así que eso. Vale, entonces el primer DLC de todos fue Conquest of Paradise. Que me acuerdo que hicimos un MP. Está por el canal. Eso sería como nostalgia. Entonces... Conquest of Paradise. Estaba guay. Claro, es que fue el primer DLC del juego, ¿no? Entonces creo que metía eventos, sobre todo, en el norte de América. ¿Vale? En plan, cosas que hacer ahí. Y metía el tema de los... De las naciones estas coloniales. Que no la han vuelto a tocar, creo. Así que bueno, supongo que ha aguantado bien. Vamos a ponerlo en un DLC decentillo. En plan, sin más. No sé, es que tampoco es que lo tengan muy reciente. No es que haya interactuado mucho con él ahora mismo. Y... Yo voy a hablar un poco de cabeza. ¿Vale? Ahora mismo. Pero sí. Yo creo que es un DLC que estaba ahí. Ahora siempre podemos entrar a la wiki, ¿no? A ver qué metía. Clima. Que el clima afectase a la atrición. Lo metieron aquí. Más naciones, eventos, decisiones. Norteamérica, sobre todo. Ah, no. Esto es gratuito. El mundo nuevo aleatorio. Que era un mojón. Nuevas mecánicas con la edición de tribus. ¿Vale? Y la posibilidad de crear nuevas naciones coloniales. Entonces creo que sí que está bien el DLC aquí abajo. Porque no lo veo muy allá. Tenía que haber más tiers. No puedo crear más tiers. En plan... Mira, hay ranking de la comunidad. Ah, no. No hay ranking de la comunidad. Bueno, en fin. Es un DLC pochillo. ¿Vale? No recomendaría su compra hoy en día. O sea, antes que otros. Es un DLC prescindible. Salvo que vayas a jugar con naciones latinoamericanas. Pues mira. Ahí está. En la tienda de Paradox está el mismo precio que Steam. Bueno, pero en la tienda de Paradox podéis echar una mano al canal. Eso no pasa en Steam. En fin. Veamos el siguiente. Es que estos no los tengo muy recientes. Wealth of Nations. Introducción de los piratas. Comercio. Fervor. Ah, el caso es Beli del comercio. Me tiran aquí. Tío, pues no sé. No me ha llamado mucho este DLC hoy en día. Pues dado que... Thomas Johansson, tío. ¿Quién coño sería ese Pablo? En fin. Vamos a meter el... El common sense. No, coño. El... Tú, 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 tú. ¿Dónde está el Art of War? Ahí, el Art of War. No, cojones. Crack, si estás ciego. El World of Nations los vamos a poner pochillos. Es que no sé. O sea, crear casusbelly de comercio. Eh... Promocionar piratas. Bueno... Poner un puerto como la... Lo principal en tu... Centro comercial. Bueno, es como un DLC muy de comercio, ¿no? Bueno. Introducción de las compañías de comercio. En verdad está bien, tío. Fervor reformado Y los gobernantes hindú tienen Deidades personales Y esto no estará presente también en el de Dharma En plan, no, ¿verdad? Es que estos DLCs, es que de verdad Que es algo que me explota la cabeza del EU4 En el EU4 te hacen un DLC temáticamente sobre una cosa Pero de repente te meten cosas random de otro Es un DLC sobre comercio ¿Qué cojones tiene que ver que me metáis Que los gobernantes hindú puedan meter personalidades, tío? El World of Nations lo pondría en la... Veo en la C A ver, claramente no es... No es una... No es una C Es que no me parece... Sin más, o sea, lo veo interesante el tema de las... Eh... Compañías de comercio Pero poco más Y tampoco es algo que utilices tanto O sea, lo utilizas en general si colonizas Pero coño, o sea, no lo veo muy allá realmente, ¿no? No sé Vale, el siguiente creo que es Common Sense Que ya lo hemos puesto... Eh, Respública, perdón Pero el siguiente creo que sí que es Common Sense Que creo que fue el cuarto Common Sense ya... Ah, no Art of War Art of War creo que es el típico que está bien en su momento Y ya no lo está La área de los 30 años Eso está guay Luchar con ejércitos Vale, sí Este está bien Diplomacia mejorada Mejoras al gameplay Nueva fecha de inicio Esto nos la suda En verdad es un DLC flojillo, ¿eh? O sea, fijaros Cosas que sirvan de este DLC hoy en día Eh... Lo de las nuevas opciones de los... De los aliados Hacer salidas de los asedios y por ahí El tema de la diplomacia está bien Y ya Así que la vamos a poner... O sea, este es... Mierda ¿Se está viendo esto? Sí, lo he perdido La vamos a poner medio importante Pero... En la B también, ¿eh? O sea, no me parece que sea un DLC Hoy en día importante Ni mucho menos Hay un cuadro a 5 euros en Steam Pues entonces compradlo en Steam Ni os rayéis ¿Vale? O sea... No regaléis el dinero Es lo que quiero decir Vale, el dorado El dorado es un DLC Que simplemente vas a quererlo Si vas a jugar en Latinoamérica Miento En Sudamérica En... América Central Así que... Eso No me parece que sea tan malo Como con que esto paráis El dorado me parece De hecho mucho mejor DLC Que Conquest of Paradise ¿Vale? Las mecánicas que meten Son realmente distintas Hay como... Eran como 3 mecánicas distintas Y están muy guays los países Y son partidas que hoy en día Me molaría jugar ¿Vale? Son partidas que hoy en día Podría coger el U4 Y decir Coño, estás... Esto que metieron con el dorado Está bien En cambio con Conquest of Paradise No jugaría ni de coño ¿Vale? O sea, en plan... Que... Dejar eso Que conste en acta ¿Vale? Que me parece mucho mejor DLC El dorado Que... Que Conquest of Paradise ¿Vale? Por si alguien Se ofende luego A cualquier cosa Muy buenas Leviatón Es un poco mejor Que Conquest of Paradise Pues eso O sea Que conste Dejarlo para sentencia ¿Vale? El siguiente creo que Sí que es Common Sense No el... Sí, Common Sense Common Sense es importante ¿Vale? Vamos a revisar Que tenía Pero Common Sense Creo que es top tier Las teocracias Pueden escoger Sus eventos Sus herederos Tienen devoción Monarquías constitucionales El protestan... Revolga el protestantismo Quita el electorado Rangos de gobierno Los budistas Tienen karma Por algún motivo El emperador puede dar Estatus de ciudades libres En fin Que es un DLC Importante No sé si lo pondría En plan Ultra importante Pero Common Sense Creo que Common Sense Aparte te metía Todo el tema Del desarrollo ¿Vale? Que es gratuito Hoy en día O sea que tampoco Tiene tanto valor Hoy en día Common Sense Pero bueno Lo vamos a meter en la A Como que es un DLC Importante Pero es que digo Hay muy po... Tened en cuenta también Que en esta votación Que estamos haciendo Aquí en concreto Hay muy pocos tiers ¿Vale? Así que en algunos casos Las diferencias serían Un poco más grandes ¿Vale? Este yo creo que estaría Un poquito por debajo Del tier A Por así decirlo Art of War me parece mejor Que World of Nations El de lado me parece mejor Que Conquest of Paradise O sea Vamos a ponerlo de hecho En plan a la izquierda Como que Hacia la izquierda Son más importantes ¿Vale? Por ponerlo así Eh... Vale Los cosacos Cosacos sí que es top tier Todo el tema de los estados Es algo que hay que tener En el juego Y hay que jugar con ello Los de cosacos Aparte metían nuevos gobiernos Y tal Si no me equivoco Eh... Hay que tenerlo ¿Ok? Eh... 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 Maren Ostrum Y Rights of Man Maren Ostrum No lo tengo Muy... Eh... Bien pensado Pero todo el tema Del... De la guerra naval Mejora el mercantilismo Condotieros Eh... Mira Desbloquea cosas Del DLC del dorado Eh... Sí pues claramente Eh... Maren Ostrum Es un DLC importante Hay que tenerlo Y yo pondría Si lo encuentro Al de Eh... Rights of Man Que es este aquí Lo pondría también En top 3 O sea Esos 3 DLCs Yo creo que hay que tenerlos 100% Muchas cosas aleatorias En los DLCs Algunas son gratis Es que No tengo O sea No... No tiene mucho sentido Algunas cosas que aparecen De repente Pero bueno En fin Estos 2 DLCs O sea Estos 3 DLCs Creo que son Súper importantes De tener Eh... Mandate of Heaven Un DLC que Abogaba por mucho Se quedó un poco corto O sea China está rotísima Y la han tenido que nerfear Eh... Con un parche gratuito Que salió no hace mucho Así que lo vamos a poner... Yo lo pondría medio alto Realmente En plan Por debajo de common sense Probablemente Es que no sé si metió cosas Para toda la partida En general Los DLCs que Creo que metió el tema De las eras Sí Eras y eras doradas Imperio de China Tributarios Prosperidad Sí Yo creo que es importante Este DLC Pero no en plan Ultra importante No como estos otros 4 Así que bueno Eh... Siguiente 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 Zirrom Eh... No me parece que sea un mal DLC Zirrom Pero solo lo compraría En caso que queráis jugar Con Rusia Obviamente Vale Te va a dar para una partida Probablemente Eh... Rule Britannia Creo que estaba bien Vale La gente le tiene a precio y tal Porque metió todo el tema Del industrialismo Si maná todo el cielo China, Japón, Manchuria Es súper tosco Pues mira Si queréis jugar en Asia En general Compradlo Vale Cheta Rusia Pues... Pues sí Entonces Yo creo que es un DLC importante Para jugar en Rusia Y poco más O sea Lo pongo No lo pongo aquí abajo En plan de que Sé que estos dos Los hemos dicho Que solo si vamos a jugar Con... En América Pero es que me parece Que es buen DLC Dentro de que Solo mejora Rusia Me parece que hace Que sea muy divertido Jugar con Rusia Así que... Eso es Vale Simplemente lo dejamos ahí Eh... Rule Britannia Me parece que es el mejor Pack de estos De contenido que han hecho Por suerte O por desgracia Porque queréis que no es La perfida Albion Y esas cosas Entonces... Eh... Metió cosas que valen Para todas las partidas Y aparte Introdujo todo el sistema De misiones Que no me gusta A mí nada Realmente Todo el sistema de misiones Pero bueno Eh... Está bien Sin más ¿Vale? Creo que es Un DLC que han hecho Bien Así que bueno Hay que Eh... Dar nota de eso Eh... Cry of Civilization Creo que es la última Expansión grande Que han hecho Tío Bueno no Dharma también ¿No? Nuevos gobiernos Políticas de comercio Escuelas islámicas Profesionalismo Explotar el desarrollo Habilidad para crear Bueno Aparte que es importante Así que lo vamos a poner Eh... Es este aquí ¿No? La vamos a poner Un poco por encima De Mandate of Given Realmente Mmm... Y este lo vamos a poner Por encima de Rule Britannia O sea por encima De World of Nations Porque destaquen más Estos ¿Sabéis? Dharma Ya fue un poco El comienzo Del caos ¿Vale? Expansión para la India Creo que metía cosas También para otros gobiernos Todo el tema De las políticas ¿No? Sí Los gobiernos Y tal Mejorar los centros Comerciales Nuevas formas De oprimir La Revenión Temporadas de Monzón Utilizar a los colonos Etcétera No sé Es que ya fue Como un DLC Muy... Eh... Locura ¿No? Muy de introducir cosas Eh... Bueno Pues vamos a poner Dharma Yo qué sé Por aquí Y ya está Estos son todos Los DLCs Que ha tenido El EU4 Los hemos Eh... Votado Creo que Dejan en bastante lugar Al juego Sobre todo Los... Los tres de arriba Y espero que Que os haya gustado Este top ¿Vale? Creo que no nos hemos olvidado De ninguno Así que nada Yo creo que vamos a dejar Por aquí ya El top del EU4 No sé si cambiaríais Alguna cosa en concreto Eh... Falta... Eh... Juanlo Es que pones Falta algo Pero no... No leo el que... El que... Que es lo que pone ¿Vale? Igual que Alejo Alejo ha dicho Comparado con Y veo algo borroso O sea Es que no... No... Mi... Mi vista No lo está... No lo está percibiendo Vale Pues vamos a dejar por aquí El...